Bueno, feliz me llamó ahorita y me dio la noticia, de verdad que muy contento, yo me ericé, me engranujé como dicen aquí popularmente, de verdad que fue una noticia muy bonita para mí, me sentí con esa fuerza, la tomé con el carácter de verdad que lleva el opening day y muy feliz, muy feliz, nada más que entré ahora al camerino, le escribí a mi familia, le dije que iba a pichar ese primer día y o sea, muy contento y esperemos en Dios, tú sabes, seguir trabajando para ese primer día, hacer una buena presentación y que mi equipo sea lloroso ese primer día.